Ah porque empezaba el video así ¿no? tipo ser re raro era el chico miren voy a decirles una cosa en el cuarto de fondo se encuentra nicole con emmanuel ¿quieren ver que estan haciendo? acompáñenme ¿que estarán haciendos donde chicos? ¿quwk?? ¿que? Emmanuel usted esta grabando yo estoy en paños menores emmanuel que estas haciendo con mi novia Pero mi amor, ¿cómo vas a estar así al frente de él? ¿Qué te pegué? Bueno, no importa, no importa Te lo permito, Manuel, porque sé que sos el amigo de ella ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al gimnasio porque queremos por negros buenotas Como Alessandra Ambrosio ¿Quién es Alessandra? Pero eso es más para mi amor, ahorita no Mi hijo, el que me grababa tan de celda, no Dame visitas, Nicole, dame visitas Dame visitas, dame visitas No dejemos morir mi canal, por favor Que no entienden de eso ¿Nunca les pasa que hay días que ustedes se levantan con otro humor? ¿Se levantan como buenas o buenos? ¿Con ganas de hacer un bien al mundo? Bueno, hoy me siento así, hoy me siento con ganas de hacer un bien al mundo Para los que no me conocen, mi nombre es Federico Vigibani Y esa chica que estaba ahí es Nicole García, mi novia Y últimamente le he estado haciendo muchas bromas De mal gusto Entonces, quizás le haga un favor, le haga un bien Ahora cuando venga le voy a preguntar Ah, y tengo algo muy importante para decirles Faltan tres días para que salga mi nuda canción Esa canción va a salir en este canal Métanselo en la cabeza 21 de diciembre Repítanlo 21 de diciembre Exacto Acá ya te estupió, Dios Hola pizarrón Hola nombres Es momento que se vayan de este fucking pizarrón Y Nicole fue la encargada de escribir los tres nombres Que de paso yo se los pasé YouTube Agus Campo En Instagram Pedigol Bebes Y en Twitter Vigibani Love Muy bien ¿Sabés que tiene que hacer la gente para participar en el pizarrón? ¿O no tenés ni idea? ¿No ves mis videos vos? Ah, qué mala, qué mala novia que tengo, Dios Ahora no voy a hacer lo que tenía pensado hacerte Para aparecer en ese pizarrón que acaban de ver En YouTube tienen que suscribirse Darle like a los videos y comentar los videos En Instagram tienen que seguirme Tienen que darle like a las fotos Y tienen que comentar las fotos Y en Twitter tienen que seguirme Darle like a mis tweets Y darle RTs a mis tweets Si no, no aparece en la pizarrón Nicole, vení No sienten que el vlog está como más Más familiero Porque claro, como yo estaba solo antes Que mi miércoles filmaba No podía filmar nada Simplemente me filmaba a mí Hablando del pizarrón Y hablando de porquerías Pero ahora puedo hacer otro tipo de contenido Mi amor, se te ve el sostén, ¿sabías? Mientras no se me vea el pezón Eso es lo que importa ¿Qué es eso? Turbio ahí arriba, colgado Ay, mis panties No, mejor no Chao Te espero en el comedor Porque tengo que decirte algo muy importante, ¿sí? Pero en un ratito Es un regalo que quiero hacerte, ¿sí? Ay, vamos una vez entonces Acabo de escuchar un ruido por ahí Venga, venga, mi miedo ¿Qué? Alejandra Alejandra García, ¿qué haces acá? Pues me vine aquí de incognito a tu casa Hace mucho no te veía Hace mucho, ¿cómo está? Muy bien, a ver ¿Dónde está Oscar? ¿Oscar? No sé, ¿por qué? ¿Yo qué voy a saber, Federico? No estaba contigo ¿No? Hace ella con ese chiste, ¿no? Después de años y años Contenta de verte, ya quiero ver a Nicole también Sí, que vení, viní, por favor ¿Y está Valentino también? No, ojalá, está en Miami Nicole no lo trajo Mira, pasa para ahí Y está Nicole Nicole No te pongas celoso, hermano Yo estoy con lentes porque estoy muy fea Me da mucha pena Bueno, mientras hagan cosas de chicas Yo me voy Bueno, chicas y chicos, escúchenme Ustedes saben que yo soy un excelente novio Entonces se me ocurrió Hacerle una recompensa a Nicole Por todo lo que he hecho últimamente Entonces, como a Nicole le encanta el maquillaje Se me ocurrió hacerle una compra enorme Enorme, enorme de maquillaje Voy a sufrir un poco con los gastos Pero no importa Lo hago por ella Arre Además aproveché hoy Que vamos a hacer una salida entre amigos Para que sea un video más divertido Miren quién llegó Hola Faltaba ella Tenemos volado a Alejandra Tenemos a la Emma La Pedro Y la Nicole Hoy vamos a tener un día muy interesante Y ahora es cuando Nicole Vení, por favor, Nicole Y Luz está conmigo Ahora llega un momento Que te voy a decir Lo que tú has pensado hacer ¿Ok? Sé que vamos a ir a comer Y todo eso Pero en algún momento de la tarde Quiero llevarte a un lugar Para dar a tu regalito ¿Qué regalito? ¿Qué es lo que más te gusta en el mundo 2? Además de mí, obvio Tú ¿Pero qué más? Las pantaletas ¿Quién es ropa? No, Juan, Nicole Tu si eres gafa, niña Los iPhones Los iPhones me gustan No, otra cosa, mi amor Chiara, Chiara, Ferran No No, Chiara, es ropa No, Chiara, no puede ser Porque es ropa Ay, niña Que voy a cambiar Un carro Pédele una casa Pédele una vaina buena Mi amor, dale Por favor ¿Qué te gusta a vos? Que siempre lo usas todos los días Un carro Dependrá mucho tiempo Así que te voy a decir Maquillaje, niña Que sea lo que sea Un avión A tu hermano A tu hermano Bueno, vámonos por el carajo Vamos a comer ahora, ¿no? Mi amor, llegamos ¿Estás preparada? Sí, todo lo que quieras Lo que tú quieras Yo me encargo No quiero hacer gastarte tanto dinero Ah, no te preocupes Yo sé lo que estoy haciendo Mi amor, tranquila Bueno, ya nos encontramos en la tienda Y llegó la hora de sufrir Llegó la hora de que esta chica Va a agarrar lo que ella quiera ¿Puedo empezar ya? Que estoy ansiosa Primero voy a agarrar un concealer Porque yo tengo muchas ojeras Y se ve también Así que esto es para los dos Para mí sola Nos beneficia a los dos Y bueno, este sí me beneficia a mí sola Porque es para contor Para hacerme la carita más flaca Bueno, nadie le importa eso Ya siento dolor en mis venas Bueno, bueno ¿Qué? Arrele, dice que puede agarrar lo que quiera Después se le ponía como policía Tipo, ¿qué estás agarrando? No quiero abusar Mi amor, yo te voy a hacer una cosa Yo tengo mucho dinero No, mentira Puedes agarrar lo que vos quieras Yo te invito ¿A cambio de qué? ¿De casualidad? De nada, mi amor Es del alma ¿Saben qué siento? Para las personas que también has pedido en este momento Que me va a hacer agarrar todo Y después no me va a regalar nada Y me va a dejar ilusionada Y va a hacer otra aroma más No, mi amor Entonces sigamos Aquí ya terminé ¿Nada más de esto? No Ya, nada más Me he dicho nada más Pestañas, mi amor A vos te encantan las pestañas, ¿no? Muy importante Sí, ahí está Me gustan mucho las pestañas, lo siento Igual casi nunca me pego Casualmente en una ocasión especial Pero igual me gusta comprarlas para tenerlas Además son bastante caras Y si tú me las vas a regalar Pues porque no aprovechan ¿De cuánto estamos hablando? Que cuestan las pestañas 400 pesos mexicanos Equivalentes a unos 20 dólares Ok Acá hay otro cuarto más Pero espero que Nicole no lo vea Mejor voy a dejar de hacerme gracioso Como diciendo Bueno, basta, basta de agarrar Porque en realidad es muy pesado Como que cállate estúpido Dejala de elegir a la chica tranquila Lo que quieras Si le vas a arreglar las cosas Cállate la fucking boca A re ser enojada Exactamente, te escuché No, vi el cuarto que yo quería que no vea A re seguida Todo por ti mi amor, ¿sí? Todo por ti Exactamente Hola Me siento perseguida Bueno, siguiente cosa que vas a agarrar Que es Delineador Sombra Ah, sí, sí, que sabía Estoy pensando Que si me vas a regalar cosas Capaz que podemos agarrar cosas Para regalar para Navidad No hay nada Es para vos regalar nomás No es para la otra gente, ¿sí? Mirá que dice acá Send ¿Entendiste? ¿Me mandas una nude? No Las cejitas Eso me da miedo Porque es una caja muy grande Y siento que es muy caro ¿Sabes qué quiero? Un labial rojo ¿Un labial rojo? Porque agarré un pincel Para tipo un lápiz Para el labial Porque era un labial como tal Mirá, este es muy bueno Porque este Y está haciendo un boom ahorita Con las bloggers en Estados Unidos ¿Puedo tres? ¿Los que quieras? Estas son iguales Pero por si se me acaba Esto me encanta Ya Navidad Ya se siente la Navidad Como que Como que las vibran Los aires navideños Y yo soy Papá Noel Me falta un gorro Y una barba Jo, jo, jo Me están llamando en este momento Toque de atender una llamada afuera Así que mi amor Yo me voy para afuera Yo la dejo a usted, ¿sá? Me encantaría seguir filmándola Pero toque de atender una llamada muy importante ¿Sí? Mira que cuando vuelvan No haya mucha mercancía Pero usted me dijo que es lo que quisiera Oh, ya sé mi amor Me quería seguir así Solo más con la gente Listo Ya atendí la llamada Que tenía que hacer Esta chica No aparece por ningún ¿Cómo? ¿Dos bolsas? Por si acaso Mi amor Pero desaparecí 10 minutos Y ya tiene 2 bolsas Cuando estaba contigo Me da como pena agarrar Pero como me dejaste sola Pero igual si querés Yo apago la mitad No, no, yo apago todo Pero wow, mi amor Que linda que sos Han pasado media hora Y Nicole Te vi, te vi Te vi Y Nicole finalmente ha terminado Nicole, por favor Nicole, por favor Bueno, mi amor ¿Vos llamar lo que agarraste? Señoras y señores Esta es la cantidad de maquillaje Que agarró Nicole García En 3, 2, 1 Ay no, mi amor Ay no, mi amor Me dejé llevar por la tentación Igual yo te entiendo Es maquillaje Pero bueno, mi amor Ya está Llévalo Llévalo, ¿sí? Sí, gracias, mi amor Te quiero dar un besito, ¿sí? Sí, mejor novio del mundo Muy bien, mi amor Ahí está Feliz Navidad, mi amor Llegamos Me ve que contenta Que está con sus cositas Porque en qué momento Puso la cámara Y que yo ni cuenta Me veía Bueno, de vuelta en casa Quiero agradecer a dos marcas Primero a LA Girl Y a Tutobelo Cosmetics Que ellos fueran Los que me dieron una gran ayuda Fueron los que hicieron posible Esto Esta felicidad Esta hermosa Niña Mira lo que es esto Por favor, Dios Por favor Espero que un día me lo agradezcas De verdad, mi amor Fue de la cámara Mi amor, yo te lo agradezco Mentira Me dieron una pequeña ayuda Digamos En realidad una gran ayuda Porque yo no tengo ni idea De estas cosas Aunque voy a decirles la verdad En realidad yo me elegí dos cosas Primero un polvo Para la piel Para que tenga la piel más lisita Y además Un polvo bronceante Para que esté bronceado Así que si en las próximas fotos Me ven bronceado Ya saben que es por ese fucking polvo Y no es porque fue el Caribe A tomar sol La Ema Contenta Eres demasiado etero Hablando de maquillaje a mí Un polvo bronceante What the fuck ¿Cómo se dice? A ver, chicas ¿Cómo se dice? Chicas, ¿cómo se dice eso para ustedes? Ok A Barca es lo mismo que dice Ema Un bronzer, mi linda Ustedes saben Ustedes se maquillan Un bronzer Bueno, es lo mismo Pero he hecho en inglés Cuatro bolsas No puedo creerlo ¿Eso significa que hoy Vamos a darnos muchos besitos? ¿Agradecimiento? Yo te pregunté Si era con algo a cambio Y me dijiste que nada Arre cringe ¿Saben qué? Tenemos planeado Para el año que viene Quizás armar un show ¿No? Pero no es un show cualquiera Es una cosa que no es que haya Es un show Eso se merece un gran arre Quizás armemos un show Para el año que viene No voy a decir ni de quién Ni nada Estamos planeando cositas Arre Bueno, como ven Hay un set de grabación por acá ¿Por qué? Porque vamos a grabar Unos videos Que ustedes van a ver Lamentablemente Así es un bronzer Lamentablemente En unos días Yo me voy para Uruguay Y esta chica se va para Miami Pero no vamos a decirle cuándo Porque no queremos Que vaya gente al aeroporto A despedirnos A meter Eso lo hice para robar segundos Para que sea más largo el video Bueno, ahora sí Ya me despido Y como ven Ya es de día No sé Mágicamente Como que ya es de día What the fuck, ¿no? Chicos Saben que los quiero Como siempre el video Saben que los quiero Y en realidad Se los digo Para que le pongan like Del video No, mentira Suscribanse Estamos subiendo 8000 suscriptores por día Se lo puedo creerlo O sea, se dan cuenta Que son los genios ustedes Esperamos que seamos así Y acuérdense En tres días Sale mi nueva canción Los quiero mucho Les mando un beso Y nos vemos mañana Obviamente